Mesa de calle, que está derramando Bendiciones del cielo, puede un templarse Cual lluvia temprana Mensajeros del cielo, su mensaje pedida Y canta de viola Y una fiesta gloriosa Es aquella que vemos como el día Esplendente del Pentecostés Y una fiesta gloriosa Que vemos como el día Esplendente del Pentecostés Si nosotros medimos la unción de lo alto También gozaremos Que el Espíritu Santo te dé nuestras vidas De gozo inefable Pero los dones tendremos Y la fiesta estaremos Cantando aleluya Sanarán los enfermos En ponerle la mano Porque Dios es el mismo Desde ayer hasta el fin En el día helado Cuando Cristo descienda Con grande potencia Cantarán las estrellas Los cielos y mares Los cielos y mares Los ríos y mares Sí, señor Y todo el universo Lucirá Regiagal Con la gloria de Cristo Que glorioso es el día Cuando Cristo descienda Pues a todos sus fieles Arrebatará Dígaselo Que glorioso es el día Cuando Cristo descienda Pues a todos sus fieles Arrebatará Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos amó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos revivió Y su Espíritu Para darnos poder Y ser testigos de Y llevaré Tu gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos ganar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Bajo de las estrellas Anduvo mi Jesús En el jardín del Getsemaní Donde luz nos halló Cristo se arrodilló Cuatro bajo del olivar Bajo del olivar Bajo del olivar Bajo del olivar Fue mi Cristo A sonas a orar Sea tu voluntad Oh Padre celestial Esclamó bajo del olivar Cuando el Padre olor Cuando el Padre olor Muy triste se quedó Fue a matar La copa que él te vio Vino un ángel al cielo Y lejos Canto lo bajo del olivar Bajo del olivar Bajo del olivar Fue mi Cristo A sonas a orar Sea tu voluntad Oh Padre celestial Oh Padre celestial Oh Padre celestial Bolivar Siempre sea mi canción El amor que me mostró Mi Jesús cuando voy en el jardín Gloria sea nada a él Mis culpas se llevó Cuando oro bajo del olivar Bajo del olivar Bajo del olivar Fue mi Cristo A sonas a orar Sea tu voluntad Oh Padre celestial Esclamó bajo del olivar Si en la tierra sufro Por causa del Señor Sé que en el cielo Tendré vida por todo Cristo ha permitido A los suros de vivir Y para tu gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo levantaré Para estar con mi Salvador Voy de él Con él A la gloria Por toda la eternidad No tengo la muerte No tengo la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y con su victoria También yo venceré No verá No me queda duda No me desesperaré Dígansele al Señor En esta hora En el día del rato Yo me levantaré Señor, para estar con mi salvador, yo iré con él a la gloria, por toda la eternidad, una vez más, en el día de tanto, yo me levantaré, para estar con mi salvador, yo iré con él a la gloria, por toda la eternidad.